¡Hey! ¿Qué pasa banditas? Siguen a tu place y estamos en otro episodio del punado, lo que es el episodio 8 y toca combate, nos toca pelear contra Kyo Chingo, estará su canal en la descripción, no olviden ver su perspectiva Y bueno, tenemos el equipo remodelado, no por gusto sino porque nos mataron a más de la mitad y bueno, sin nada más que decir, vamos con los combates, espero ganemos Bueno gente, pues ya estamos en el combate, ok, estamos en la preview y yo creo que voy a empezar con Sun Slash, ok, empieza con un Trapion, vamos a aplicar la misma pero ahora actualizada con nuestro Sun Slash De poner trampa roca, a ver que sale, voy a bajarme un poquito el sonido, ahí está porque siempre está, oh mierda, ok, masazo tenía, tenía masazo, empezamos ya muy mal Pero al menos le quitó una cantidad buena de vida, eh, de 60, 107, es muy rápido, eh, es muy rápido ese Drapion, por lo que debería llevar algo que lo aguante, eh No tengo la gran cosa, la verdad, vamos a llevar a Mil Tank, a ver, es tipo veneno siniestro, ok, vamos a hacerle un return Un retroceso, un retroceso, a ver que onda, Mil Tank tiene buena defensa, entonces, no creo que debería haber problema, ok, se le está pensando, tal vez cambie entonces A ver, eh, Drifling, ok, y solo en cambio no le afecta Si, pensé que podría hacer eso, pero Ok, entonces, Drifling, Drifling, Drifling Eh, no tengo nada contra los voladores, contaba con las trampas rocas de Sun Slash, pero bueno Eh, uff No sé yo, bien que ser aquí, eh A ver, tal vez sea buena cosa cambiar a Flamita Ok, Spora Oh, las Sporas siguen afectando aquí a los tipos planta, claro Ya me había sacado de onda Ok, se queda dormido Ay, no, 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 no Ay, no empieces, güey, no empieces, está jugando muy cerdo, qué onda Está jugando muy cerdo, güey Ok, eh, miren, tengo una idea Vamos a cambiar en Faros Y ahora vamos a hacer Zap Cannon Espero que seamos más rápidos para que, para evitar su Spora Espero que sí Ok El arm no me quita mucho, eso es bueno Y ahí está, Zap Cannon, gracias Gracias sin defensa de Anfaros, se agradece mucho Para ese tipo de situaciones, la verdad Ok, entonces Ay, me equivoqué de ventana Ahí está Entonces Eh ¿Tendrá algo de tipo tierra o...? ¿O qué está pasando aquí? Vamos a aplicar la de Miltank Igualmente With Hammer Oh, qué pedo, qué pedo, qué pedo Me quito mucho Me quito mucho ¿Qué onda? Ese... Ese Tydus está muy mamado, eh Está muy mamado Me quito muchísimo Ok, a ver Voy a mover un poco el micrófono Bien Eh... A ver, es que si me ataca con With Hammer Se va a matar Y... Pues, ok ¿Fuilfish? ¿No quiere matarlo ahora? Ok, a ver No le quito mucha cosa, eh De 54, 101 Vamos a hacerle Return Ok 8% Palmeo Oh, tiene palmeo Ok Ok, ok Ahora ocupamos algo más rápido Y... Yo creo que... Vamos, vamos Pues sacamos a Pupi Master mismamente Y do un Match Punch Yo creo que ya quedó, ¿no? Debería quedar Tiene 8% de vida Aunque no sea muy eficaz Eh... Pupi Master, pues Sí está mamado Entonces... No creo que lo aguante Vamos Por cierto, ¿qué? Está mal acomodada la ventana Se ven las cosas de arriba Pero bueno Ahorita lo muevo Bien, sí lo mató Mira Vamos a ir moviendo Esto es lo que... Piensa que hacer Mi contrincante Pupi Veamos esto aquí Movemos Esto Por acá Ahí está más guapo, ¿eh? Jeje Aquí un Thangrow Thangrow Tiene Muchísima defensa, eh No creo que sea La mejor idea Quedarme con Pupi Master Mmm... ¿Qué podría ser, eh? A ver Vamos a sacar a Flamita Will-O-Wisp Ok No me afecta Porque estaba dormido Es espiola Sigo dormido ¡Ay, ventisca! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver Tienes que... No, no, despierta Me va a matar bien Bueno Bueno Es Spora Me jode mucho, eh Es Spora Sí que me jode mucho Eh... Vamos a sacar a Eltan Y aprovechando que Tenemos Air Slash Bien Muy efectivo ¿Leap Storm? ¿En serio? ¡Aaah! ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver Eh... ¿Podría aplicarla Danfaros? Calmind A ver Uy, es que me da miedo Que me vaya a matar, eh Me da miedo Que me vaya a matar La verdad Porque ocupo Muchísima Anfaros, wey Pero si me sale bien La estrategia Puedo ganar Si me sale bien La estrategia Puedo ganar A ver A ver A ver, a ver, a ver A ver Se le está pensando mucho Tal vez quiere cambiar Willow Wisp Ok No es que me agrede Mucho esa idea Eh... Eh... ¿Vamos a hacer recover? Eh... Nos... Ay, no mames Canto mortal, wey Canto mortal Chale Ok Me lo aplico bien Me lo aplico bien Tenemos que cambiar Los dos de huevo Bueno Pues lo mato Me quedan dos turnos Ok La aplico bien La aplico bien La aplico muy bien Ok, ahora le queda Ok, Junx Haremos Up Cannon Ok Ahí está Lo mata Perfecto Y ahora tenemos que cambiar En el siguiente turno O sea en este Ya Mánfaros Él lo sabe Él sabe que tengo que cambiar Uy, es que no sé Creo que no me conviene cambiar La verdad Creo que no me conviene cambiar Voy a tratar de matarlo Voy a tratar de matarlo Ah, no Ok Bueno Es que ya tenía un poco Baja Baja de vida Perdón El 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 Amparos Tiene lanzallamas Eh Ah Si no lo mata Y esto Ok Lo mata Y ahora yo A ver Drapion 15% de vida Es neutro Es más rápido Drapion Creo A ver Tengo miedo Es que Podría Podría Hacer El Ultra Puño Yo creo que si No creo Ok Perfecto 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 Uy No sabía si sería más rápido No Entonces Estaba en tres dudas Si el trapuño lo mataba o no Pues bueno Ganamos el primer combate Y ahora vamos con el segundo ¿Qué pasa? Banda Ya estamos en el segundo combate A ver No sé con qué empezar Si empieza igual Con su Drapion Yo creo que Me conviene Empezar con Uy Es que no sé Mil tank No me lo quiero gastar Porque es el más rápido A ver Vamos a empezar Con mil tank Ah No empezó Con Drapion Oh oh Esta fue una mala Decisión Esta fue Una Muy Muy Mala Decisión A ver Que podemos hacer En este caso Me va a hacer La de espora Reducción Seguramente Seguramente Vamos a sacrificar A Edward Si minimizar Vamos a poner Trampas rocas Creo que es más rápido Que Ah Pues no hizo Trampas rocas Ok Digo No hizo Espora Perdón Y hago Trampas rocas Y ahora Pues hacemos Taclea de voltios A ver si Oh Me hizo crítico Bueno Falla Me va a matar Qué pena Ah No me mata A ver Si no falla Y flinchea Y flinchea Bueno A ver Ok Ahora somos más rápidos Y súper efectivo Perfecto ¿Cómo le costó dar un golpe? Bueno En su defensa Pues estaba Con más evasión ¿Qué puedes sacar? ¿Qué puedes sacar? Nosotros Podríamos Ir con Tal vez Con Flamita Yo creo que es buena opción Flamita Ok Kintangrow Bien Le hace daño A las trampas rocas Y vamos a hacer Onda Ignea Ok Ahora este siempre hay que pegarle En la defensa especial Porque la defensa es brutal Este tipo Ok Nos lo bajamos de un golpe Muy piola Muy piola Vamos bien Vamos bien Pero tampoco hay que confiarnos Vamos a hacer Moodshot Super efectivo Ay pues no le quito mucho ¿Eh? Lintrower Uy 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 No le quito mucho ¿Eh? Como yo quisiera No le quito como yo quisiera Ah Vaporeon Lo saca Ok No sé si jugármela Con Subcanon Vamos a ver Chance y pega ¿No? Chance y pega Oh pegó No me lo creo Qué bueno Flamita Qué bueno Sí le dio Güey Ese es perfecto ¿Eh? Moodshot Flamita lo está destrozando Ese es perfecto Y me viene muy bien Oh ese cocote Cuidado Me viene muy bien Que le haya bajado La velocidad ¿Eh? Bueno Igualmente Ahora sacamos a Pupi Master Match Punch Y muere ese Drapion ¿Eh? Dudo que lo quiera conservar Oh pues sí lo quiere conservar ¿Qué cosas de la vida? ¿Qué cosas de la vida? Entonces yo me tengo que conservar A Pupi Master Este tipo tiene ¿Qué tenía? Needle Arm Algo así ¿No? Eh le ganaba a mi A mi Miltank ¿Verdad? Es que está muy fuerte Este Susubi Que no lo parezca ¿Eh? Vamos a sacar a Blanca Ah Flir Blitz What? Ok Se baja vida Eso me ayuda un poco Vamos a hacer return Bien Ok 16 de vida Ah Palmeo es lo que tenía Ah ok Cierto 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 Entonces no estaba tan fuerte No estaba tan fuerte Bien Retroceso Y debería morir Este Quillfish Debería morir Este Quillfish De un retroceso Bien Ahora le queda Drapion Que está poquita vida Poquita vida Y Anfaros ¿Eh? Ahora le hacemos return Son más rápidos Bien Lo mata Y ese Ok Pues ya tenemos ganado Este último combate Por las trampas Rocas Muy muy bien Bueno pues Ahí está Ganamos 2-0 Volvemos Al Bueno vamos a ver Si recuperamos La racha Que teníamos Antes de esa derrota Y pues bueno Recuerden visitar Su canal Que estará En la descripción Nos vemos En directo El siguiente episodio Y recuerden Apoyar al equipo Like and Rock Yo fui GatoPlays Y nos vemos Banda Chao chao Recuerden suscribirse Y darle like Chau